Hola, hola amigas, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra, bienvenidos al canal de KittypluTV. Y bueno, pues en este video quiero compartir con ustedes algunas cositas que me he estado trayendo del Kitty Cuarto, de papelería, de Hello Kitty, cositas kawaii que quiero ordenar aquí en mi cajoncito de papelería, pero se los quiero enseñar para que ustedes vean más o menos las cositas que tengo en mi colección, así que acompáñenme. Y bueno amiguitas, lo que les voy a enseñar viene en esa bolsita que es de prichos y vean la verdad que les caben bastantes cosas, ¿ya vieron? Estas normalmente yo las uso pues como lonchera, pero ahorita la ocupé pues para ir metiendo cositas que me iba encontrando en el Kitty Cuarto, así que vamos a empezar. Lo primero que les voy a enseñar que sale por acá, estos imanes, estos me encantaron, la verdad se me hicieron súper bonitos y son para poner en el refri, vean. Y entonces ya tú puedes ponerle algún recadito y es de estas plumones como de pizarrón, ajá, de pizarrón. Y entonces ya tú puedes escribir y borrarlo y poner lo que tú quieras. Yo había pensado ponerlos en mi trabajo, entonces bueno, pues me los voy a llevar. Ya saben, vamos a sacar todo de su empaque después para poder organizarlo. Otra cosita que veo por acá, ¿se acuerdan que ya les he enseñado mi colección de limas? Pues ¿qué creen que encontré más? Estas creo que son las que ya les había enseñado, ¿verdad? Entonces creo que estas están repetidas, pero estas sí son nuevas. Estas me las compré en prichos, amigas. Están súper, súper bonitas. Y bueno, también las vamos a sacar y las vamos a poner en las latitas, pues para reducir el espacio y que quede acomodado. Vean esta, esta está preciosa, ¿verdad? Con la kitty aquí. Vean qué cosa tan linda. Ay, está bien bonita. Como les he comentado, la verdad los cortaúñas no cortan, la verdad las limas tampoco liman. Están más de adorno, la verdad. Pero están muy bonitas y me encanta. Y estoy feliz de tener más en mi colección. Está súper padre. Y bueno, pues todo esto está saliendo ahorita que estoy reorganizando allá el kitty cuarto. Vean este, me encantó. Es una perforadora y esta me la compré en mesones hace tiempo y vean. Es de Vale Valentina Mariposa. Ay, me encanta. Ya después, no sé si ya les he contado por qué relaciona a Vale con las mariposas. En otro video les cuento. Les late. La verdad me encanta. Y bueno, pues ya lo quiero usar. Está súper bonito, ¿no? Para decorar tus hojas. Está súper, súper bonito. Después veo por acá estos imanes. Estos imanes les voy a contar que me los regaló mi compañera de trabajo, Sandy. Ella me dio estos regalitos y están súper bonitos, ¿no? Son unos emoticones sonrientes y son imanes. Entonces están súper bonitos. Los puedes poner en tu refri para dejar algún recadito. Súper, súper bonito. ¿Verdad? Están padrísimos. Y también veo... Esta no es papelería kawaii. Pero también se los voy a enseñar. Ahorita creo que viene otro por acá. Se los voy a enseñar ahorita. Encontré estos clips de madera. También colecciono clips de madera, como ven, amigas. Entonces estos están súper bonitos. Y fíjense que estos traen enlazo. Porque tú puedes ocupar estos para poner precisamente en un lacito los clips y pones fotos y queda una decoración padrísima. Está muy bonito. Estos me los compré en todo moda. Vean, vamos a ver si te voy a traer el precio. 49 pesos. Pero seguro estos me los compré en algún descuentito de esos de 15 pesos o 3 por 1. Porque es cuando aprovecho para comprar siempre en todo moda, amigas. Entonces, bueno, pues están súper bonitos. ¿A poco no? Otra cosita que veo por acá son estos clips. Estos salieron en prichos hace tiempo. Súper hermosos, ¿verdad? Están kawaii, kawaii. Y fíjense que estos los quiero guardar en cajitas. Pues para tenerlos así como fácil, ¿no? De tomarlos. O a lo mejor sí hacer cartoncitos y dejarlos así. ¿Ustedes qué me recomiendan? Ahorita los tengo todos como que en una lata. ¿Ustedes qué me recomiendan? ¿Cómo guardarían sus clips? Denme ideas, amigas. Denme ideas. Otra cosa que veo también de todo moda y fueron de estas compras de todo por 5 pesos. La verdad es que había cosas muy padres. Y me compré estos plumones. Estos son marcadores permanentes. Entonces, bueno, están muy bien y pintan bastante, bastante bien. La verdad. Pero bueno, pues aquí tengo estos otros dos paquetitos. También tengo este. Ay, amigas. Vean, por favor, esta cosa tan bonita. Son de estos lápices adhesivos. Estos me los compré en mi Miso. Pero están tan kawaii, tan bonitos. Y estos, fíjense que yo utilizo mucho el lápiz adhesivo o Brit para poner mis post-its, para pegarlos. Porque, bueno, como ustedes saben, pues el post-it solamente tiene pegamento en una parte, ¿no? Entonces, cuando yo lo pego en mi libreta, pues esto queda sin pegamento. Y entonces aquí utilizo. O también en Miso me compré de este tipo de cinta que, pues sería como un adhesivo, ¿no? Como un diurex, pero al revés. Entonces también me gusta mucho utilizar esto. Pero si no, pues también los lápices adhesivos. Y por supuesto, ustedes saben que me encanta todo lo que hago ahí. Y bueno, pues me compré estos de Miso que están hermosos. ¿Qué les digo? Están padrísimos, ¿verdad? Y tengo más clips por acá. Vean, estos me los compré en Walmart. Son unas catarinas padrísimas. Y estos, amigas, estos, 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 la verdad me enloquecieron cuando los vi. O sea, la verdad sí, yo iba a prichos. Estos son de prichos. Yo iba a prichos buscándolos, buscándolos. Y por fin, por fin los encontré. Estos, ¿de qué año serán, amigas? Ya tiene rato. No sé si también vengan a la fecha. La verdad no la logro ver. Pero estos sí ya tienen ratitos. Yo creo han de ser 2017, 2018. No me acuerdo, amigas. Y no, no trae fecha. Pero no, sí ya tienen ratito que salieron, pero son hermosos, ¿verdad? Ay, no, me encantan. ¿Cuál sería su favorito? Es que vean estas caritas kawaii. No, no, no. El chocolate, vean. Ay, estos dos, ¿verdad? Están increíblemente bellos. Después encuentro, ay, más de estas cintas que me encantan. La verdad creo que estas ahorita las voy a guardar así en su empaque porque a lo mejor puedo darle un cariñito a alguna amiga, ¿verdad? Entonces, porque vean, acá tengo estos. ¿Ya vieron? Y la verdad todavía tienen bastante cinta. Estos normalmente los uso para mi trabajo. Ahorita que me han estado dando muchísimos cursos, pues me gusta así como hacer un marquito, hacer notitas. Entonces, bueno, me gustan mucho, pero bueno, acá tengo dos más. Por acá, ah, fíjense, tengo estas cintas adhesivas que les comentaba que también los utilizo para pegar mis post-its y estos son de Miniso. No siempre hay, amigas. La verdad es que esto, un tiempo cuando abrió Miniso, sobre todo, siempre había. Pero después lo descontinuaron, entonces ha sido raro que los vuelvan a sacar. Pero afortunadamente hice mis buenas compras. Y aquí tengo más. Sí, está súper padre, ¿verdad? Bueno, acá tengo más de estas como banderitas de colores. Estas me las compré, me acuerdo, en Office Depot. Súper padres. Fíjense que trae hoyitos para ponerlas en la agenda, ¿ya vieron? De estas agendas con argolla. Entonces está súper padre porque la puedes poner y ya tienes ahí perfecto las banderitas cuando las necesites o bien pegarlas en tu cuaderno también. Estos clips, amigas, me los compré en Miniso y están súper bonitos. Vamos a ver si todavía trae el precio. Cuestan 20 pesos o costaban 20 pesos. Estos creo que salieron en febrero, en febrero de 2020. Entonces están, son una cosa hermosa, ¿verdad? A ver, vamos a ver si de casualidad las cintas traen precio. Sí, todavía traen, miren, costaban 49 pesos. La verdad creo que están bien porque trae 5 metros. Entonces, y dos cintas, pues está súper bien, la verdad. Me encanta. A ver, vamos a ver el print. ¿Cuánto costaban o cuestan? 29 pesos. Estos sí a cada rato los sacan, ¿eh? Estos sí los he visto más seguido. Después tengo estos clips. Estos clips me los compré, sí, en todo moda, de esos de 5 pesos o de esas promociones. Así súper kawaii o de 3x1, pero me han de haber salido súper económicos porque son caros estos clips, amigas. Vean, cuestan 69 pesos. Entonces, la verdad, por 4 clips, por supuesto que yo no los iba a comprar, pero vean, estos puntitos aquí en México significan descuentos increíbles. Sí, jaja. Entonces, bueno, pues aquí tengo estos clips súper, súper kawaiis. Después, estos ganchitos, me encanta comprarlos ahí en Prichos. Son buenísimos para las bolsas, amigas, para que no pongas tu bolsa en la parte de atrás, sino la pongas adelante y siempre le estés echando un ojito. Ustedes ya saben cómo ahorita, pues ha dado mucho que te roben, que te saquen tu cartera, porque pues mientras tú estás platicando bien a gusto, pues te distraes, la verdad. Entonces, estos ganchitos, cuando los llego a ver, los compro, porque también los pierdo. Sí, los pierdo. Sí, los pierdo. Vamos a ver qué tengo por acá. Más clips. Ay, no, estos son imanes. Son imanes que están kawaii. Están hermosos, ¿verdad? Vean qué bonitos. Estos clips que salieron de la colección de Dreams. Entonces, ustedes díganme, amigas, ¿cómo podré guardar mis clips? La verdad, quiero tenerlos así súper organizados, pero pues también en una buena forma de tenerlos organizados. Vean, amigas, tengo más clips de corazón. ¿Serán iguales? Sí, amigas, vean, son iguales. ¿Ya vieron? Entonces tengo dos. Muy bien, muy bien. Después les quiero enseñar. Estos me los compré. Bueno, les voy a enseñar. Estos son desde brichos y estos normalmente son identificadores de maleta. Ajá. Pero estos yo los utilizo para poner mi gafete del trabajo y entonces ya le das un toque kawaii, nada aburrido, muy bonito y me gustan muchísimo. Y entonces en sunbons me compré estos. Ay, están preciosos, pero tenían el 20% de descuento más un 30% más un 10% me quedaron súper, súper bien porque estos pues sí son caros. Ya no traen el precio, pero uno se cuestan como 100 pesos. Pero ya con todos los descuentos me quedaron súper bien. Están padrísimos, ¿a poco no? Súper lindos, ¿verdad? Y esta medida es perfecta para la credencial del trabajo. Entonces, para eso los utilizo. ¿Cómo ven, amigas? Súper padre, ¿verdad? Uy, amigas. Estos clips son de Miniso. Estos salieron el año pasado, si mal no recuerdo. Uy, ya no tienen el precio, pero han de costar como unos 29 pesos más o menos. Y están padrísimos. Vean, esta es una langosta, ¿no? Un caballito del mar. Vean por acá la cereza, como muy tropical, ¿verdad? Muy bonito, muy bonito. Estos los encontraban en Miniso. Y por acá tengo estas gomas, que estas gomas son de prichitos, como muy básicas, ¿no? Para las chicas que coleccionan gomas. La verdad es que me gustaron mucho y me las compré. Y me las compré sobre todo por la hamburguesa y el refresco. Se me hizo súper kawaii. Entonces, bueno, pues acá tengo gomitas. Después, después, después. Uy, esta, amigas, es un portapasaporte. Les voy a contar qué año habrá sido. ¿En qué año habrá sido? No me acuerdo. Costó 59 pesos, pero era de esas promociones en todo moda. Me va a haber quedado como en unos 20 pesos. No me acuerdo la verdad ya en qué año. Ya tiene, pues, un par de años que me iban a mandar a otro país a hacer una capacitación y todo eso. Afortunadamente no me mandaron, amigas, porque a mí la verdad no me gusta viajar si es de trabajo, porque realmente es de trabajo. O sea, no tienes oportunidad de ir a pasear ni nada. Entonces, este, y irme hacia otro país. Creo que ibas a ir a Colombia o a Chile. No me acuerdo, pero este, yo así creo que no, por favor, no me manden. Pero bueno, yo ya me estaba alistando. Fui a sacar, a renovar mi pasaporte y todo. Y me compré este porque dije, no, pues, está bonito para guardarlo. Afortunadamente no me fui. Como ven, amigas. Entonces, si les gusta viajar así, si fuera por parte de su trabajo. Miren, encontré este portagafetes. Ya después en Prichos dejaron de hacer los grandes y empezaron a hacer estos chiquitos que son para la maleta. Pero este la verdad lo compré más como adorno porque es un café. Ustedes saben que yo amo el café. Me encanta. Entonces encontré este. Fíjense que hace poquito salió en la colección de Starbucks. Salió igual un identificador precioso. Pero estaba chiquito y la verdad, carísimo. Entonces dije, no, pues no lo compro. Pero bueno, este. Prichitos me consintió y este todavía creo que era de 18.90. Como ven. De todo moda, también contengo estos plumoncitos. Súper bonitos. Padres. La verdad es que sirven muy bien para tenerlos ahí a la mano. Costaban 59 pesos. Pero no, amigas, yo la verdad todo esto lo compraba pues en esas promociones súper, súper increíbles. En Prichos me compré esta cajita de clips que la verdad no sé ni para qué me los compré porque tengo tantos. Entonces yo creo que los vi, los puse. La verdad, pues ya no sé ni para qué. Para qué están ahí. Después esta pluma, amigas, no me acuerdo. Creo que es de todo moda. Sí, es de todo moda. Ay, miren, costó 15 pesos. Es un unicornio que está súper padre, vean. Está muy chistoso. Ay, lo malo es que trae acá esto y luego no se le puede quitar. ¿Cómo le quitan ustedes estas etiquetas, amigas? Yo luego se las quito, pero les queda ahí todo el pegote, quedan manchadas. Entonces no sé, pero está bonito, ¿verdad? Para ponerlo así en tu escritorio para adornar. Ay, está muy padre, ¿verdad? A ver, ya después veré cómo le quito la etiqueta. Ahorita vamos a ponerlo aquí. Después, después, después vamos a ver que tengo un par de plumas aquí. Tengo esta, que esta pluma es de mi mamita, de mi mamita Cuquita. Cuquita, te amo, te amo, te amo muchísimo. Miren acá. Ay, qué bonita, ¿verdad? Está súper padre esta pluma. Vamos a ponerla por acá. Después tengo estas plumas. Fíjense que estas plumas había una niña ahí en el trabajo que las vendía. Entonces, bueno, pues la verdad para ayudar compré y vean que está bien bonita, ¿ya verán? Súper bonita. Bueno, pues es esta pluma. Tengo esta otra pluma por acá. Ah, estas son de prichos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la colección de Oceans? Está bien bonita. La verdad me gustó mucho, mucho, mucho esta y tengo dos, vean. Ya vieron, para la colección. Y tengo también esta. Esta también la vendía la niña que estaba vendiendo allá afuera del trabajo. Y vean, tengo esta otra plumita. Y esta, amigas, me la compré en Republic Cosmetics, si ustedes creen. Ahora que fui, esta es nuevecita. Ahora que fui, este, vendían un montón de plumas. Entonces, por ahí tengo varias. Y bueno, la que yo me quedé porque las compré para mi amiga Fabi. Pero esta yo me la quedé que es de My Melody. Está bonita, ¿verdad? Está muy, muy bonita. Y esta pluma, me acuerdo que me la compré, este, en el centro de la CDMX, en el Zócalo. La vez que fui a buscar mi playera de Levi's, ahí en la sucursal de Madero, había una señora, ya saben, vendiendo artículos artesanales muy bonitos. Entonces dije, ay, no me voy a comprar esta pluma que está preciosa. ¿Qué me dicen, verdad? Está hermosa. Ya casi vamos a acabar, amiguitas, y les voy a enseñar qué me compré estos colores. Estos colores de Kipi Plum. ¿Dónde me los compré? ¿Dónde, dónde? En Sun Bones. En Sun Bones fue donde me los compré. Y están bien bonitos, amigas. Son colores, lápices de colores. Pero la verdad, vean, ¿ya vieron? Muy básicos, muy bonitos, pero están padrísimos. Me gustó mucho el diseño. Vean, por ejemplo, este. Miren este. Con la carita de la Kipi aquí. Muy bonito, ¿verdad? Estos son mis favoritos. Estos verdes están padrísimos. Y estos en Sun Bones costaron, tenían promoción, le voy a poner en promoción en la papelería. Y me han de haber costado como unos 25 pesos, más o menos. Y vamos a cerrar el video con estas gomas. Estas gomas las consiguen en Chedrawi. A cada rato las encuentran, las ponen ahí. Y a mí me costaron como 60 pesos, más o menos. Y están súper padres. Traen una My Melody, traen dos Kiti Plus, súper bonitas, y una bolsa. Y bueno, amigas, amigos, pues ahorita yo me voy a quedar acomodando todo esto. Pero bueno, les quería enseñar estas cositas que van saliendo de mi colección. Y esperen más videos de este tipo. Nos vemos en un siguiente video, amigas, amigos. No se les olvide sonreír. Y si les gustó este video, regalarme un like y suscribirse. Me va a encantar que se queden aquí conmigo. Y bueno, pues nos vemos en un siguiente video. Bye, bye. Sonrían, sean felices.